La información en vivo desde Chiclay, efectivamente es lamentable ver cómo la irresponsabilidad de muchos jóvenes continúa aquí en la región Lambayeque, debido a que son más de 40 jóvenes los cuales fueron encontrados por el personal policial del grupo Terna durante la celebración de una fiesta COVID, fiesta clandestina, en el interior de un bar clandestino, dicho sea, también, debido a que este local no contaba con ningún tipo de documentación que pueda acreditar su funcionamiento. Este local, utilizado como cantina clandestina, denominado el Al Capone, venía albergando a todos estos jóvenes con ingesta de bebidas alcohólicas pasado el toque de queda. Los jóvenes fueron encontrados aglomerados, sin portar mascarillas, libando licor, y de esta manera es como la policía procedió a imponer las papeletas de infracción por incumplir estas medidas sanitarias. A pesar de que en la región Lambayeque no hay disponibilidad de camas UCI, y que recientemente se ha informado del caso de un joven, un menor de tan solo 16 años de edad, contagiado de coronavirus, que requiere urgente una cama UCI, estos jóvenes, pues, hacen caso muy posiblemente, desafían a este virus mortal. En este lugar se encontró y se identificó a la responsable de este establecimiento, identificada como Luz Mari Raus Naranjo, de nacionalidad venezolana, la cual fue puesta a disposición de la comisaría, quedó en calidad de detenida, y será investigada por el presunto delito contra la salud pública y violación de medidas sanitarias. Esta es la información.